Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo un nuevo vídeo, hoy probamos el esperadísimo al que tantas ganas tenía de hincarle el diente, Inusial Drift, que ya está disponible a la venta en formato digital para Playstation 4, Nintendo Switch y PC, la semana que viene llega también a Xbox One, y además en formato físico nos llega a España de la mano de Meridian Games para Nintendo Switch y Playstation 4 en una edición muy cuidada y que sale a precio reducido. Unos 30€ creo que son, que no está nada mal, como siempre en la descripción podréis encontrar un montón de información sobre el juego, la ficha técnica y resto de datos de interés por si queréis conocer un poquito más sobre él. Os recuerdo que hace unas semanas probamos la demo de Steam y me encantó el juego y ahora por fin podemos probar la versión final y a ver qué nos ofrece. Estoy grabando este vídeo en Nintendo Switch gracias a una copia digital del juego que me ha proporcionado PQ, así que muchísimas gracias, os dejaré el enlace a su Twitter en la descripción por si queréis. Voy a seguirles y ahora vamos a ver qué nos ofrece este juego en su versión de Nintendo Switch, vamos allá. Para empezar vemos varios modos de juego que tiene un montón de modos de juego, yo no pensé que fuera a tener tantos, modos historia, desafíos arcade, gran pricks, modo online, ojo, y pantalla partida que se agradece muchísimo para poder echar piques con los amiguetes en... En la misma pantalla, evidentemente. En este caso vamos a probar el modo historia, no sé con qué me voy a encontrar, vamos a descubrirlo juntos, si hay apoyo, no creo que el modo historia sea muy largo, incluso podría plantearme traer una miniserie, como os comento no creo que dure más de 3 o 4 horas, ese tipo de juegos suelen ser así. Y además también podríamos probar otros modos de juego, pero hoy probamos el modo historia, si apoyáis a tope con vuestros likes, con vuestros me gustas, visitas, comentarios, pues probamos los otros modos. De acuerdo, una vez dicho esto, vamos a iniciar una nueva partida. Por cierto, está traducido al castellano, en el vídeo que subí de la demo que estaba en inglés os dije, ojalá esté en castellano, toma ya en castellano, chúpate esa Flanders. Vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, pues vamos a ver. Voces no pidáis, ¿vale? Porque ya era demasiado pedir, es un indie, así que si está bien traducido, yo más contento que unas castañuelas. Me recuerda mucho a un juego que os voy a comentar después, que es el, bueno, ¿para qué después? Os lo puedo decir. Ostras, este se parece al de Scooby-Doo. ¡Qué grande! Me recuerda mucho la estética del juego a la saga Tokyo Extreme Racer, o en 360 fue Importuner. También me recuerda mucho a los Kaido Battle, de PlayStation. Al automodelista. Muchos juegos que tengo en Play 2, y que me encantaría poder mostraros si PlayStation 5 por fin fuera retrocompatible, que ahora parece que no va a ser de golpe. Pero bueno, yo ya me había hecho ilusiones, y pensaba, wow, os voy a traer gameplays a un montón de juegos de la Play 2 que tengo mitiquísimos, pero parece que nos vamos a quedar con las ganas, amigos. Salvo que enchufa la Play 2, claro. O la Play 3, que sí que es retrocompatible con todas las anteriores entregas. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Estoy jugando con el mando Pro, vamos a ver qué tal se maneja el coche. En PC lo probé con el mando Pro de Nacon, ya lo voy a probar con el mando Pro de Nintendo, a ver qué tal. Pero estoy seguro que a nivel jugable no nos va a defraudar un arcade, puramente arcade, pero con ese estilo tan particular de los dos sticks que hay que ir controlando el derrape, y que lo hace tan particular y único en su especie de momento, aunque seguramente este juego va a marcar una pauta a seguir para hacer determinados juegos de conducción arcade. Indies, ya lo veréis. Y va a dar mucho que hablar, ¿eh? Este juego, os lo digo. Y todavía no he visto nada, pero tras probar la demo me puede hacer una idea de lo que vamos a ver, ya lo veréis. Lo que es curioso es que para promocionar el juego lo hacían con unas cinemáticas, unos vídeos así rollo anime guapísimos, y veremos si esos vídeos están incluidos dentro del tema de la historia, sería súper épico. No lo creo, porque parecen típicos vídeos promocionales, ¿no? Para promocionar el juego, pero estaría genial. ¡Quiero correr ya, Dios mío! Claro que sí, amigo. No dejes que nadie te diga cómo tienes que correr. Corre, deja llevar, déjate llevar y corre como te lo diga, como te diga el corazón. Vale. La pregunta del millón es, ¿el personaje es para correr durante toda la historia? Y de hecho, hay personajes... ¿ves? Tenemos tres personajes, y luego abajo hay más. Me imagino que habrá que desbloquearlos. Estos dos los probé yo en la demo, y el que no conocía es el señor Edward, que tiene un coche que me recuerda un poco a Bumblebee y a un Citroën C2. Vamos a probarlo, a ver qué tal va. Por supuesto, nací preparado. Vamos allá. Por cierto, había un tutorial en el juego que no he hecho porque lo hice en PC, y dije, bueno, pues evidentemente será lo mismo. Así que he preferido empezar con la historia directamente. Es un juego de conducción, ¿vale? Por si tenéis dudas, no es una novela visual ni nada por el estilo, porque sé que están hablando mucho al principio, pero imagino que es porque es el principio del juego, para meternos un poquito ahí en cintura, ¿no? Vale, ahora sí, ¿vale? Bueno, podríamos practicar, pero creo que va a ser el circuito de la demo, con lo cual ya lo conozco relativamente bien. Contrarreloj, batallas fantasma, carrera... Tenemos diferentes modalidades, diferentes modos de juego dentro del modo historia. Yo había leído un poquito sobre ello. Vamos contra el contrarreloj, que como os podéis imaginar, pues básicamente es intentar hacer el mejor tiempo posible en una vuelta. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Vamos allá. A ver qué tal se maneja. En switch. Uh, como suena en el túnel. Si os fijáis, hay este stick con el que se derrapa y con el otro controlamos las ruedas, que en este caso tienen poco ángulo de giro y básicamente tenemos que girar derrapando. Es la gracia, ¿veis? Y ahora mismo estoy girando con el otro y veis que poquito gira. O sea, si no toco el de derrapar, pues no podremos girar bien. Y mola mucho porque puedes encarar el coche como tú quieras, ¿veis? Y mola muchísimo el serio de control. Y la música también me recuerda mucho a esos juegos que os he mencionado antes, al Tokyo Extreme Razer. Que ojalá sacaran una versión para esta generación. Me daría igual la consola, me daría igual la Play, la Nintendo, pero que lo sacaran, por favor. Mirad cómo suena, tío. Mirad cómo se estira el coche. Cada coche tiene sus propias características, evidentemente. Hay coches que giran mejor, que aceleran más rápido. Otros tienen más aceleración, más velocidad punta, por así decirlo. Vale, tengo que hacer uno con seis. He hecho uno con nueve. Estaba un poquito desconcentrado. Y estoy viendo que la clave de este coche es la velocidad punta que alcanza. Es decir, que intentamos derrapar poco para que pille velocidad. Parece que cuando se le dispara el turbo o algo que tiene... Vale, la he liado, lo siento. Oye, va súper bien el coche, en serio, ¿eh? Me encanta. En cuanto a vista, solo hay esta. Que yo sepa. Sí que había un botón para apagar las luces. Que ahora no sé cuál era. Vale, la cruceta. Genial. En serio, la jugabilidad mola mucho. Veis, he superado el objetivo, que era uno con seis, uno con tres ahora. Ahora podemos ir derrapando porque ya he hecho el tiempo objetivo, con lo cual puedo hacer un poco más el tonto. Para que veáis cómo se derrapa. Derrapando al límite ahí. ¡Wiii! Cómo mola, en serio. Estoy pensando jugar a este juego con la musiquita de Initial D de fondo. Initial D es un manga, bueno, y anime muy famoso. Yo tengo el anime, bueno, completo no. Tengo las cuatro primeras temporadas en DVD, que salieron hace ya unos años. Y me apetece volver a verlo, sinceramente, ¿eh? Os lo digo. Me está apeteciendo mucho, mucho, mucho volvérmelo a ver. Ojo, ojo, ojo a la velocidad punta que pilla. Mira, aún haciendo el tonto, no he hecho nada mal el tiempo, porque está derrapando muchísimo. Y nada mal, ¿eh? Nada mal. Se controla de vicio con el Mando Pro. Bueno, pasa un poquito rápido los textos, o que así podemos correr un poquito más. ¡Quiero correr! Por cierto, como os he comentado, en Switch el juego va a 1080p y 30fps. Yo creo que en Switch el juego podría mover... La Switch podría moverlo perfectamente a 60, ¿eh? Sin despeinarse demasiado. Pero bueno, en este caso va a 30. Os lo digo porque el video que subí de PC iba a 60. Y la fluidez, pues, se notaba muchísimo. Vale, esto es carrera fantasma. Nos vamos por el retrovisor. He tomado la curva, pero fatal, pero fatal, pero fatal, pero fatal. Como os digo, yo creo que la clave de este es derrapar poco e intentar que el coche alcance la máxima velocidad punta siempre que cuando tengamos un trocito de recta. ¿Veis? Como ahora. Es la sensación que tengo, al menos, ¿eh? Y según parece la historia, como veis, elegimos un coche y corremos toda la historia con ese coche en este modo. Modo historia, recordemos. Luego tenemos otros modos en los que imagino que podremos ir desbloqueando diferentes vehículos. Según como veíamos avanzando. No hay personalización, que yo sepa. Es decir, no podemos tunearlos, ni ponerles pegatinas, ni nada, que tampoco realmente ya vienen tuneados y con pegatinas, así que no creo que haga falta. Es que el sonido que tiene cuando se estira es genial, ¿eh? Ah, era una vuelta solo, pensé que eran más. Pues vale. No, no mucho, yo no me fijé. Yo iba a mi bola. Además, iba primero, ¿qué me voy a fijar? Si fuera segundo, ¿no? Es que bueno, claro, según el circuito. En este caso este circuito es bastante fácil, pero hay otros circuitos muy técnicos en los que hay que frenar un montón, hay curvas muy cerradas o son muy estrechos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidadito. Y también habrá que ver en los piques, uno contra uno, cuando no sea modo fantasma, si los coches se chocarán entre sí o se atravesarán. Porque yo creo que en circuitos estrechos, si no se atraviesan rollo fantasma, pueden ser complicados algunas carreras, ¿eh? Y bueno, carreras, vamos a ver la carrera. Así lo comprobamos. Yo no sé por qué tengo la sospecha de que tienen que atravesarse los coches. Ya verás. Sí, sí, ¿veis? Se atraviesa. Perfecto, así no tenemos problemas. El sonido, tío, es un sonido tan finito. ¿Sabéis? Como un pii. Vale, qué mal he hecho esta curva. Wow, salte. Con lo bien que he corrido antes, ¿eh? Lo estoy haciendo fatal, ¿eh? Madre mía. Que tiemble, Toretto. Ahora me están entrando ganas de verme esta noche Tokio Drift también. Por cierto, estoy grabando esto el día que el canal cumple ocho añitos. Se dice pronto ocho años ya subiendo vídeos. 4.200 vídeos. ¿Cuántos millones de visitas tengo? 290 millones, creo que son ya. Nada mal, ¿eh? Bueno, hay canales que tienen varios millones de suscriptores y no tienen 290 millones de visitas. Así que es para estar orgulloso y gracias a todos, por supuesto, los que formáis parte del canal, por vuestro apoyo constante. Ya las empresas y compañías también que han confiado en mí, que me apoyan, por supuesto, que me mandan juegos como este y como muchos otros. Como Bandai Namco, como Cochmedia, Warner Bros. Games, Meridian Games, Avance y bueno, y todas esas. Que siempre es una gran ayuda poder traer variedad de contenido al canal gracias a ellos. Así que a darle caña. Yo ya no estoy ni pendiente de dónde está el tío que está atrás del adversario. No me hubiera pasado, ¿no? ¡Uh! Hay que frenar un poquito ahí, ¿eh? No, no, viene por atrás a toda potencia. Es que lo del retrovisor me recuerda mucho también a la serie que os he dicho de Inity Aldi al anime. Claro que cuando miraban por el retrovisor y se veían las luces, es un puntazo. Os he dicho que juego a 1080p. Tengo algunas dudas de si va a 1080p, no estoy seguro, ¿eh? A lo mejor va un poquito menos de resolución. O tiene resolución dinámica. Sí, porque empecé y iba a 1080p y evidentemente salía todo mucho más nítido. Y no es que sea borroso, pero sí que hay zonas, es cierto. Oye, que me da igual, ¿eh? Realmente aquí tampoco me fijo en los gráficos yendo rápido y deprisa. Lo importante es la jugabilidad en este caso. Pero tampoco os puedo mentir. Me cuesta un poco leer y encima te lo ponen ahí en el lado, ¿sabes? Y está centrado. Bueno, vosotros sí que podéis ver que estáis viendo el vídeo, pero yo... Es que mola mucho cuando vas girando con el acelerador, acelerando, frenando... Y girando con los joystick, se contrapalonteando, mola mucho la sensación. Notas que tú tienes el control sobre el vehículo, ¿sabes? Es un arcade, sí, pero mola poder tener la sensación de que tú dominas el coche y que no el coche te domina a ti. Mira, ahora haciendo el tonto... Y he bajado el tiempo también, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Y ahora es hora de que llegaras, boba. FED. Ha sido una locura correr contra una persona real. ¿Es tan diferente? Sí, ¿verdad? Madre mía, 18 minutos ya casi de vídeo. No me he dado cuenta, tío. Me lo estoy pasando pipa con el juego, os lo digo en serio, ¿eh? Yo no miento. Por eso, no sé si sería interesante hacer una serie, no lo sé, ¿eh? De hecho, como os he comentado, estoy pensando en pillar la versión de Xbox que sale la semana que viene, a ver qué tal se juega en Xbox One X, en Switch se juega de lujo, ya os lo digo. Y... pues a lo mejor me lo pienso, y si apoyáis este vídeo, pues os traigo una serie, aunque sea una serie de fines de semana, porque, como os digo, el móvil historia no creo que sea muy largo. ¿Cuándo hay desbloqueado? Vale. Vale, vale. Entonces, tengo entendido que son, no sé si 18 circuitos o por ahí, 16, 18 circuitos. Al parecer habrá unas cuantas pruebas en cada circuito, así que puede que el modo historia sea, una vez acabados los 18 circuitos, las pruebas todas se acaben, no lo sé. Entonces sí que la serie sería una miniserie, así que podría ser interesante. Vale. Pues básicamente, o vamos a la ciudad. Pero aquí es donde hemos estado antes, ¿no? ¿O no? Vale, sí, disculpadme, claro. No tenía lógica. Pues a la ciudad, chicos, a la ciudad. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ojo que estamos en la ciudad, ¿eh? Practicar es fundamental para mejorar nuestra técnica, así que, de tontería nada. No seas tan chulito, ni tan creído, y a practicar. Que la práctica lleva a la maestría. ¡Talsin! Vamos a ver a Talsin. ¡Hombre, Talsin! Está muy guay los diferentes tipos de personajes que han incluido en el juego. Por lo que estoy viendo, la variedad que hay de momento. Si estuviera doblado, sería la leche, ya. ¿Os imagináis con un doblaje al castellano chulo? Bueno, el español o el latinoamericano me daría igual, pero que estuviera en español. Bueno, tenemos tres pruebas y la práctica. En este caso, vamos a hacer el duelo para empezar. Espérate que lo de duelo, como sea lo que creo... En el juego que os he dicho antes, en el Tokyo Extreme Racer o Importuner, había batallas que eran... Ya veréis. Tiene que ser esto seguro. Sí, con las barritas ahí, ¿veis? Si te pones delante, vas quitándole vida a tu rival que está atrás. Entonces gana el que le quita la vida entera al otro antes. Y esto era un clásico en esos juegos que os he dicho, en el Importuner, o en el Tokyo Extreme Racer, que me encantaba esto. De hecho, os traje un vídeo del Importuner de 360. Sí me acuerdo, que será un milagro. Lo tenéis en la lista de Random Games. Importuner, lo podéis encontrar. Sí me acuerdo, os lo dejaré al final... ¿Cómo corre el tío? Os lo dejaré al final en pantalla, ¿vale? Para que lo veáis. Y también os dejaré el vídeo que subí de la versión de PC, para que veáis cómo se ve en PC. Y eso que mi PC no es muy potente, pero bueno, a 1080, 60 FPS, se ve bien bonito el juego. Aquí también, ¿eh? Que conste, pero... Y esto de verdad, el propio circuito me recuerda a ese juego que os he dicho. A las autopistas de Shinjiku. Madre mía, vaya a jugar. Y la música también me recuerda muchísimo, tío. Es que es buenísimo. Ojo al agua, ¿eh? Ojo al agua. Y fijaros cómo molan las estelas que dejan los coches, tío. En serio, estoy muy, muy contento y muy sorprendido con este juego. Es un indie, tío. Es un indie. Es que está genial. Uy, cuidado con el agüita que hacemos acoplaning ahí. Nos vamos a parar a... Uf, que se me va. Perdón. Vale, crack. Es que, es que, es que... He dado lo mejor de mí, pero imagino que no se puede ganar este duelo, ¿no? Imagino, no lo sé. Yo lo he dado todo y iba primero todo el rato, ¿no? Macho, al final he retocado un poco el guardarraín, ¿no? Tiene cara de susto, ¿eh? Se llama Iba encima, ¿eh? No había caído. Estaba pensando ahora en Ibai. Aunque Ibai es un poco más blanquito, ¿no? Yo, al fin, le voy a dar caña al juego y si hago serie, seguramente será en Xbox One X, ¿vale? En el que creo que el juego se verá de lujo. No sé por qué. Como vaya 4K y 60 FPS, va a ser una locura. Por lo tanto, ya sabéis, si queréis serie del juego, miniserie, como os comento, o vídeo de algún modo específico, decidme en los comentarios, apoyar, dejar vuestro me gusta, compartir el vídeo y comentar, por supuesto. Vamos a ver. Contenido desbloqueado. Vale, en el modo desafío. Espera un segundo. Vale, porque igual si hay otro circuito, pero no. Directamente, batalla fantasma. Vamos a ver qué tal. Según como le daba la luz al coche, parecía que era verde, tío. Estaba yo diciendo, ¿es mi coche? Sí, es mi coche. Madre mía, como tengo que adelantarlo. No, el objetivo es el tiempo, ¿vale? 1.55. Vamos a centrarnos, a dar lo mejor de nosotros. Y lo he dicho, tío, es que estos circuitos son puro, puro Tokyo Extreme Razor, tío. Shinjiku, tío. Eso te gusta de Shinjiku, es que es clavao. Veis que hay una pista que nos dejan, es que las estelas que dejan los rivales, pueden ayudarnos a, tomándolas como punto de referencia, pueden ayudarnos a tomar mejor las curvas, o a prender incluso un circuito un poquito. Veis, aquí la podía haber hecho un poquito más cerrada. Hubiéramos ganado tiempo. Vale, esta curva ya la conocíamos. Ahí estamos, genial. Hay que frenar un montonazo, hay que frenar. Normalmente en otros circuitos, ya os he dicho que no frenaba casi nada, pero aquí sí que si no frenas, no entras en la curva. Otra vez el agua, tío. Siempre en la misma curva toco el agua. El agua nos ralentiza bastante, como habéis visto. Bueno, bastante no sé, pero nos ralentiza. Quieras que no, medio segundo a lo mejor. Según lo mucho que pisemos el agua, el charco, pues podemos perder. Vale. Vale. ¿Dónde está la línea de meta, macho? Uf, qué buena esa. Vale, mirad, 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 mirad. Ahí está. 50 y... Segunda vuelta. Yo creo que en la segunda vuelta puedo hacerlo, ¿eh? Sí, 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 vamos a intentarlo. Sé más o menos los errores que he cometido. Ahora tengo mis dudas, si el de delante soy yo o es el otro. No, evidentemente es el otro. ¿Veis? Casi, casi logro hacer su trazada. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos haciendo lo mejor, ¿eh? Poco a poco, poco a poco y buena letra. Ah, por no querer tocar el agua, toco lo, toco el West Rail. Uy, cuidadito. Aquí viene el agua, ¿no? Bien, no lo he pisado. Quizás se perdió más tiempo incluso por no pisarlo, pero bueno. Me pica la nariz y no puedo rascarme. Maldición. El sonido del túnel es buenísimo, tío. Se nota cómo se acelera el coche. No sé si es la inyección, el turbo, lo que sea, pero... 57 he bajado otra vez. Último intento, a ver. ¿Veis? Él le derrapa todo el rato. Él derrapa en algunas y así mantiene más la velocidad, ¿sabéis? ¿Veis? Lo mismo de antes, lo mismo de antes. Por intentar no derrapar, se me ha ido un montonazo. Vamos, tú puedes. Última vuelta no la voy a conseguir, ¿eh? El tiempo objetivo no la voy a conseguir. Tendré que seguir practicando. Como os digo, es mucho más técnico el circuito, se nota un montonazo, ¿eh? Imaginaros, ¿no? Lo que nos espera. Vale, crack. Quería probar si frenaba mucho el agua y sí, frena mucho. Si lo tocamos un poquito, no, pero si pasamos por el medio total, como he dicho yo, my friends, sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uf! Ahí se gana mucho tiempo, tomando así la curva. Aún así no es suficiente. No es suficiente. Si no hubiera fallado en el agua y cuando he tocado el guardarraíl, pero bueno, es lo que hay. Toma nota, me la apunto para la próxima. Y la última, que es contrarreloj, una vuelta solo. Pues venga, vamos a intentarlo. A ver si llegamos a los 40 minutitos de vídeo, que yo creo que estarán geniales. Es que está chulísimo el juego, en serio, os lo digo. 2, 10. 1, 56 y 2. Bueno, vamos a ver si llega el 2. Acelera, acelera, acelera. Vas el conductor de primera. Siempre se me va para ir el coche, tío. No sé cómo me lo monto, ¿eh? ¡Wow! Me estaba rascando la barbilla. Mal momento para hacerlo. Ves, frenando más a veces, ganas más velocidad que acelerando. Es una tontería, pero os lo digo en serio. Vamos. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? En mi cabeza sí. No sé si me he explicado. A veces para ir rápido hay que ir despacio. Eso sí, ¿no? Es que quiero ver el siguiente circuito, a ver qué meten. A ver si ya lo conocía o no. Porque en la demo probamos una montaña, que es la primera que hemos probado. Un paso de montaña, perdón. Tiene buena sensación de velocidad, aunque vaya a 30 FPS. Pensé que era una vuelta solo, ¿eh? Bueno, da igual. Hacemos las tres y vemos después el circuito siguiente para verlo, qué tal, Es que no quería que me pasaran lo mismo de antes, ¿sabes? Voy a frenar más. Muy bien. Buenísimo. Siempre puede ser mejor, pero... ¿Ves? Evidentemente, de dar vueltas en el mismo circuito te lo vas aprendiendo. Y vas mejorando poquito a poquito, vuelta a vuelta. Por eso lo bueno es el modo práctica, porque ahí sí que iremos. Ahí sí que quería tocar solo un poquito el agua para no perder mucho. Lo he dicho, en el modo práctica pues daremos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y evidentemente al final te das diez vueltas y ya prendes bien el circuito ya. Aún así, recordar que cada coche es una experiencia diferente, con lo cual una manera de correr en un circuito con un coche pues con otro coche puede ser completamente diferente. Como os he dicho con este, tengo la sensación al menos de que es importante dejar que pille velocidad punta para que realmente sacarle para realmente sacarle potencia al vehículo. Otros tendrán más aceleración en las curvas y a lo mejor pues no requiere tanto. ¡Ay! ¡Qué poquito, tío! ¡Ah! ¡Que falta una vuelta más! ¡Vale! ¡Casi, eh! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi ahí! Ahora derrapando a tope a ver si así a veces pienso que derrapando menos voy a conseguir más pero a veces me confundo ahí es perfecto en serio el control es una delicia os lo digo en serio lo mejorcito a nivel indie arcade de conducción que he probado que yo tengo el recuerdo de haber jugado os lo digo en serio quizás es porque sumamos a que me recuerda esos juegos que os he dicho antes sumamos a que me recuerde Ninja Drift la estética así retro noventera que tiene el juego la música y todo y claro pues es que es una pasada lo he dicho 100% recomendable si os mola la conducción en el Drift la estética del Sherry Sheldin este que tiene el juego pues muy recomendable que conste que no me llevo comisión simplemente os lo digo así mola mola yo de este fin de semana le voy a meter un vicio siempre digo lo mismo y al final del fin de semana tengo que hacer otras cosas y a veces no puedo dedicárselo pero vamos 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 bueno se hizo lo que se pudo 1,569,8 por muy poquito no lo hemos conseguido pronto hice bueno hay nuevo circuito una venga vamos a hacer la primera carrera solo para ver que tal me conozco al final me tiro aquí una hora ya lo veréis bueno no tengo nada mejor que hacer así que hace frío estamos en las montañas y está todo nevadito Samira con su turbante con su velo y todo que chula a ver que coche conduce con su con su Bueno, hacemos una vueltecita a ver qué tal Y lo de estilo que será, rollo Bueno, pues a lo mejor Hacemos dos carreras O a lo mejor hacemos las tres Que digan tres Tiene buena pinta el circuito, muy initi al di Muy initi al di, rollo Fujimi Fujimi Kaido, el circuito del Forza Motorsport Madre mía, qué estrecho es, tío Y claro, sin conocerlo, como que es un poco Cuidado con esas zonas que podemos salirnos sin querer Imagino que perderemos un montón de tiempo Cuidado con la nieve que frena un montonazo Y me he dejado las cadenas en casa ¡No! ¡Uf! ¡Qué mal! Con lo bien que lo llevaba, eh, chicos Madre mía, vaya curvote, tío Me salí Mira que lo he hecho bien al principio Pero es que en este tramo final Madre mía Es súper técnico, tío Esta última parte Si veis que no hablo es porque intento concentrarme un poco, eh Sí, sí, la primera zona está chupada Pero esta zona final, chavalote Bueno O sea, mira, me da un mal rollo Que flipas Creo que me ha pegado un palizote Me pinta de ser muy buena No sé por qué Es que quiero probar este modo Para ver cómo es Y que lo veáis vosotros Probamos este modo Bueno, es que luego ya digo Luego me faltará solo el duelo Y diré, ¿por qué no, no? Ya que estamos Y creo que el fin de semana Tengo tres vídeos para fin de semana, ¿vale? Pero todavía no sé cómo los voy a subir Así que bueno, ya veremos Ya veremos si subo uno y uno Y otro día Ok, pero Bonito el coche, ¿eh? ¿Veis? No podemos tocar el muro Estos son como los escudos De Project Gotham Racing Mi saga favorita de conducción Uf Sí, la primera parte es muy guay Pero ya veréis Cuando llegue a la parte de antes La chunga ¡Uh! Espérate, no he subido a ningún punto Me los han quitado todos Vaya tela Claro, es que si te chocas, tío En el Project Gotham, por ejemplo Si haces muchos puntos Frenas para que te los sumen, ¿no? No, siempre los vas subiendo ahí, ¿no? ¡Madre mía! Me puedo ir mirando los puntos todo el rato Y es lo peor que puedes hacer Mal, 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 mal Bueno Habéis visto, era lo que esperaba totalmente Estilo, básicamente Es como hacer cubos en los Project Gotham No vas derrapando Pero claro Hay que hacer derrapes limpios Encadenados Y no golpear las paredes ¡Hombre! Vamos a hacer la última carrera, ¿vale? Y así ya tenemos Los tres primeros eventos completados ¿No? Y si hacemos serie Pues directamente continuamos Ya desde el siguiente ¿No? Contenido desbloqueado Gracias Será una vuelta, supongo Y el tío va con el cochazo Así que estoy, vamos En la mugre total ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! ¡Ah! Es un pique de estos de... ¡Ah, claro! ¡Vale! Madre mía Como corre, tío Yo no sé si ellos cometrán errores En plan salirse O pegarse una torta Contra el muro o algo Evidentemente Cuanta más distancia Le sacamos al rival Más rápido baja la barra Eso no os lo he dicho antes Puede pasar que nos quite Casi toda la barra Justo en el último segundo Lo adelantemos nosotros Y tengamos que hacer Lo mismo a ellos Y esos piques Molan muchísimo Os lo digo, lo digo Por experiencia En el otro juego Que os he dicho antes El Importune Tokio Xtreme Razer 0 Tokio Xtreme Razer Bueno, han salido tantos Os he tirado todo, eh Le he dado todo, tío Necesito practicar Bueno, veamos Si nos dejan Cuál es el siguiente circuito Solo verlo, eh Os prometo que No voy a correr, ¿vale? Voy a ser fuerte Y no voy a correr Ni una prueba En el siguiente circuito Pero claro Es que hay que seguir Practicando Este creo que estaba En la demo De hecho, como os he dicho Ahora al final del vídeo Os dejaré el vídeo Que subí de la demo de Steam Para que veáis la diferencia Entre Switch y Steam Bueno, y la versión de PC Por ejemplo Y también os pondré Vídeo del Importuner Que es el juego Que os he hablado antes De 360 Qué bonito El cielo así Arranjado al atardecer Bueno, vamos a pasar El diálogo Poquito a poco Si queréis leerlo Bueno, vamos a pasar Vamos a darte un empujón y suspira Sí, vale, este es el circuito que vimos en la demo también El primero que hemos corrido y este Y bueno chicos, pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo Que espero que os haya gustado A mí me ha encantado el juego Creo que se ha notado por mi forma de expresarme Y por cómo lo he comentado sobre las carreras Sin duda voy a seguir jugando Por supuesto, no os quepa duda 100% recomendable si os mola el tema de carreras Si os mola el drift Incluso os diréis que a modo de triple A No hay juegos de este estilo Con lo cual ir a por el de cabeza si os mola el drift Si os gusta la estética, el sheldin A mí me ha encantado y yo voy a seguir jugando Y de hecho si apoyáis voy a traeros más vídeos De otros modos de juego Y bueno, incluso como os he comentado A modo de miniserie, si apoyáis la idea Pues podría traerla también próximamente Como siempre podéis dejar vuestro me gusta Podéis compartir con amigos A los que les pueda interesar Podéis suscribiros Si no lo estáis activando, la campanita Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo No os lo perdáis Y echar un vistacillo a los vídeos que os dejo en pantalla Importuner para que sepáis De lo que os hablaba Y luego también tenéis, como os he dicho La demo que probamos en Steam Que imagino que estará disponible Por si queréis probar el juego Y ahora sí que sí, sin más dilación Me despido hasta el siguiente vídeo Que veréis mañana Que será un juego de terror Basado en una historia real Que hará que os hagáis Popó en la ropa interior ¿Vale? Así que no os lo perdáis Sin más me despido Así que sí, gracias Como siempre por verme Por aguantarme un saludo Y nos vemos Mañana en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!